Hola, soy Natalia Ramírez. Bienvenidos a mi canal de YouTube. No olvides, por favor, suscribirte y tocar la campanita para notificaciones. De esa manera, cuando suba un nuevo video, vas a enterarte de primeras. Hoy quiero contarte algo sobre mi vida en particular. Y es porque sabes que he estado dando consejos sobre metas, sobre cuáles son las necesidades, sobre cuál es la mejor manera de tener inteligencia emocional, de motivación personal, de cuáles son tus sueños, de qué es lo que has necesitado o qué quieres hacer en este momento de tu vida. Y yo te voy a contar un poquito de mi experiencia y para que puedas ver que las cosas sí funcionan y eso se ve con la experiencia y con lo que le pasa a otros. Cuando tú sabes lo que le pasa a otras personas cuando hacen determinadas cosas, te ahorras y te vas como por un atajo. Y ese atajo te va a favorecer porque te va a dar la posibilidad de ir a otra velocidad porque no vas a cometer los errores que esa persona ya cometió. Bueno, en la mayoría de los casos no sucede así, pero ya te lo voy a contar de todos modos. Cuando yo era pequeña... Cuando yo era más pequeña... No, mentira, es que cuando yo era pequeña... Siempre me gustó mucho la parte artística. A mi papá le gusta mucho la música, entonces nos ponía a oír música clásica, nos hablaba sobre los grandes compositores. Es un melómano que hasta el sol de hoy tiene colecciones de música, de disco, tocaba la guitarra. Le gustaba mucho como toda esa parte artística. En la familia también había gente importante en el medio que ya tenía una carrera, se llamaban las hermanitas Singer. En esa época Singer era una compañía que tenía presencia comercial en Colombia, eran como unas máquinas de coser y ellas eran su imagen publicitaria y se quedaron como las hermanitas Singer mucho tiempo. Son de apellido Talero y vienen por parte de mi abuela paterna. Tenemos un parentesco y la música siempre estaba muy, pero muy presente en mi familia. Eso también me pudo haber llevado hacia ese camino, aunque mi hermana, por ejemplo, se fue hacia el camino de la medicina, que también indiscutiblemente ayuda y salva vidas. Yo creo que a través de mi arte, pues en este momento de mi vida hay muchas historias que me han contado que puedo decir que también he salvado algunas vidas. No sé cuántas, pero tengo varias historias en donde la gente me cuenta que, por ejemplo, que estaba supremamente deprimida y que gracias a Betty logró salir de ese impase, o gente que estaba muy enferma y que mientras que estaba convalesciente, pues el trabajo que hicimos en Yo Soy Betty la Fea también hizo que pudiera volver a tener una vida saludable. Cosas impresionantes, increíbles. Pero en fin, me desvié como siempre, Dios santo. El caso es que, a través de mi infancia, me di cuenta que las artes eran lo mío y entre los 7 y los 13 años, por ejemplo, yo tenía ganas de llorar o pasaba algo y me ponía a llorar, inmediatamente salía corriendo al espejo del baño a mirar cómo era que yo lloraba para poder llorar bonito. ¿Para qué me iba a servir eso? No tengo ni idea, pero yo empezaba, mi mamá me regañaba o alguien me regañaba y yo empezaba a llorar y salía corriendo al baño a mirarme. Eso ya te da un indicio de que las artes eran lo mío. O sea, que eso era a lo que yo me tenía que dedicar. Mi hermana, en cambio, le gustaba mucho la veterinaria. Jugábamos, me acuerdo muchísimo que ella era la veterinaria y curábamos al perrito y le envolvíamos la patica así y nuestro pobre perro, que era un cocker. Andaba con la pata toda enyesada solo porque mi hermana le vendaba la patica y después ya se dio cuenta que quería ayudar a los humanos más que a los animales y se fue por el lado de la medicina y eso también le indicó a ella un camino, un camino muy, muy definido. En ese orden de ideas empezamos a desarrollar habilidades desde muy temprana edad. Mi hermana salió del bachillerato muy, pero muy, pero muy joven. Realmente no creo que tuviera 16 años. Tenía 15, ya iba a cumplir 16 cuando terminó su bachillerato, su época escolar y entró a la universidad muy temprano. Así que pudo estudiar un montón, pero un montón, un montón y luego hizo su especialización siempre con muchos honores. Mi hermana siempre ha sido muy inteligente, muy estudiosa, muy disciplinada. Yo, en cambio, en la época escolar, yo me aburría muchísimo. De hecho, pasé por cinco colegios porque me aburría. O sea, realmente me aburría mucho y ¿saben por qué? Porque no podía desarrollar las habilidades que yo quería en el colegio. Entonces, para mí era muy aburridor y cuando salía del colegio es que empezaba a divertirme porque empezaba a ir al conservatorio, a estudiar canto, a meterme en las actividades del colegio de talento, como en el coro, como en el grupo de teatro, y ahí era donde yo realmente pasaba las horas y las horas. Luego me fui metiendo por la música publicitaria y por el canto me llevó a la música publicitaria y yo salía del colegio a grabar en los estudios de grabación con un grupo que teníamos que era Carlos Ortiz, Claudia Altamar, Alex Hernández, Lisandro y yo y nos la pasábamos de estudio en estudio grabando música publicitaria y eso me lleva al canto. Y el canto me lleva a la televisión a través del canto porque yo le cantaba toda la música publicitaria a un canal y ese canal necesitaba una persona que cantara. Yo realmente no sabía que era la protagonista de la historia, simplemente me pidieron una audición y yo hice una audición y pasé esa audición. De hecho, la hicimos Claudia Altamar, Alexa, todo el grupo, las mujeres, hicimos esa misma audición y quedé yo. Pero yo no sabía que era para la protagonista, yo pensé que era para un papel X y que eso no iba a tener mayor importancia en mi vida y mira cómo cambié el rumbo. Pero todo esto pasa por tener la disciplina de desarrollar habilidades. Ahí es donde va mi insistencia en hacer las cosas que hay que hacer cuando no las quieres hacer. Había muchas veces que yo no quería ir a cantar o que yo no quería ir al conservatorio o que no quería ir a clase porque estaba haciendo frío o porque tenía muchas tareas o porque y de todos modos yo iba porque era mi pasión, o sea, era lo que yo quería hacer y cada vez que me sentía como floja decía ¡Ay no! ¡No quiero ir! ¡Qué pereza! ¡Ay no! Pero yo amo la música, yo amo las artes, yo amo la... Y vamos y cogía una sombrillita si estaba lloviendo, si tenía hambre me comía cualquier cosita, pero insistencia, insistencia, perseverancia. La disciplina y la perseverancia están muy, muy agarrados de la mano y una cosa te lleva a otra. Empecé a estudiar publicidad porque la música publicitaria era lo mío, así que yo pensé que la publicidad era lo mío y realmente me enamoré profundamente de la publicidad. Estudié, estudié y tuve grandes compañeros en la universidad que todavía hoy en día estamos juntos, tenemos un grupo maravilloso. ¿Por qué? Porque eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Acuérdate que también te lo dije, rodéate siempre de gente que sea perseverante, disciplinada, exitosa, estudiosa, clave, legal. Y tú serás uno de ellos y vas a empezar a superar el estándar y superas el estándar y sigues subiendo porque cada día vas a querer aprender algo más para cada día ser mejor y mejor. Y esa es una historia que se repite en mi carrera a través de toda mi carrera. Yo empecé a trabajar cuando tenía 12 años. Ahorita tengo 57. Entonces imagínense cómo una decisión que tú tenemos en un momento hace que toda tu vida vaya teniendo un sentido y un sentido con un enfoque determinado y eso es lo que te hace que tú llegues a donde tienes que llegar. Y créanme que lo hago con todo el corazón del alma y esta historia se las cuento porque todo lo que les he dicho a través de todos los consejos que les he dado en los otros videos es porque los he experimentado en mi vida y en mi vida han tenido un cambio y no solamente han tenido un cambio a nivel profesional sino también un cambio a nivel emocional y un cambio a través de toda mi vida. No significa que yo no haya tenido fracasos. Ahorita más adelante les voy a hablar de otro tema que son los fracasos. Este es mi canal de YouTube yo soy Natalia Ramírez por favor suscríbanse bienvenidos escríbanme por favor y no olviden tocar la campanita para notificaciones. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!